¿Qué tal familia? Espero que tú que estás viendo este vídeo tengas un día increíble. Desde aquí, desde Más Corriente, seguimos muy felices haciendo todos estos vídeos. Y hoy vamos a continuar con esos mitos que son verdad o que son mentira acerca de nuestras mascotas. Y quédate hasta el final que el último puede ser alguno que ni te lo esperabas. ¡Bienvenidos! El primer mito o la primera pregunta que vamos a tener hoy aquí en este capítulo se trata de qué tan limpio es un gato y qué verdad es que un gato es mucho más aseado que un perro. Pues esta oportunidad, este mito es completamente verdad. Los gatos son completamente aseados. Empecemos solamente por ver la forma en la que hacen sus heces. Son mucho más educados que un canino, ya que siempre van al mismo lugar. Ellos mismos se encargan con su arena de tapar sus heces y así mismo sus orines. Por eso es que se dice que los gatos incluso se bañan ellos mismos. Porque como son contorsionistas y se pueden doblar de maneras inimaginables, pueden alcanzar con su lengua casi que el 100% de todo su cuerpo. Un tipsito muy particular es que a los gatos les gusta demasiado que les acaricies acá detrás de las orejas y debajo de su barbilla, ya que en estos lugares son de los que su lengua no llega. Y así son estimulados y en verdad te van a coger demasiado aprecio por ellos. El segundo mito que vamos a poner hoy aquí en vela de todos ustedes es sobre la vista de los gatos. Es verdad o es mentira que estos felinos tienen una vista nocturna muchísimo pero muchísimo más desarrollada que nosotros los humanos. Pueden ver en completa oscuridad, de una forma muy nítida, lo que les permite hacer esas gatadas de noche. Pues este mito es real, es verídico, ya que está demostrado científicamente de que el globo ocular de los felinos tiene un diseño y unas particularidades que solo le pertenecen a este segmento de animales. Y no hablo solo de ese lindo gatito que tienes en tu casa, sino también de esos grandes felinos que encontramos como el tigre, la pantera y todos estos que forman la familia de los felinos dentro del reino animal. Nosotros en particular podemos tener a este gatito en nuestra casa. Y si de pronto tú tienes cámaras de seguridad, te vas a dar cuenta que les gusta pasearse de noche en plena oscuridad, completamente a oscuras y no vas a ver ningún daño. Caso contrario, si pudiéramos poner en ejemplo a un ser humano, se tropezaría con todo hasta que no encuentre pues de dónde prender el bombillo como tal. Por eso es que estos gatos pueden hacer y deshacer tanto de noche como de día, por su extrema agilidad y por esta vista única que les regaló mi Dios. Y por último, pero no menos importante, antes de darte este tercer mito del día de hoy, por favor, visita nuestro canal, dale al botón suscribir, dale a la campanita para que no te pierdas nada y sigas enterado de todas las actualizaciones que estamos haciendo, todas las semanas para ustedes. Y ahora, el mito que les dije desde el principio es uno que creería que para todos los que tenemos mascotas es más que real y es si las mascotas, tanto felinos como caninos, detectan a las personas por el olor. Y es real, es completamente cierto, ya que cada uno de nosotros, así nuestro sistema olfativo no lo detecte, tenemos olores particulares. Pero el olfato, tanto de perros como de gatos, está miles de veces mejor desarrollado que el nuestro y por eso pueden detectar, incluso a muchos metros, la presencia de alguien de la casa, bien sea la persona a que más quieren o a la que menos quieren de todo el hogar, porque ellos tienen preferencias, exactamente como un ser humano, pues las personas tienen cierta afinidad mejor con unas que con otras y así nuestras mascotas se las llevan mejor con unas personas de la casa que con otras. El ejemplo más particular lo pongo en mi hogar, donde mi pequeña Estelita es fascinada con mi novia Daniela y a mí me dejan un segundo plano. Caso contrario con Esnú, que Esnú siempre me va a preferir a mí. Entonces, no es que Esnú no quiera a la flaca ni que Estela no me quiera a mí, simplemente se sienten mucho más en agrado con algunas personas, porque estas mascoticas cuando llegan a nuestras vidas empiezan a ser parte fundamental de ellas y como dice nuestro lema, más que mascotas son familia. Y si tú estás viendo este video y deseas adquirir una mascota, no lo pienses más, visita el link que te dejamos debajo de cada uno de estos videos y encuentra la mascota ideal para tu estilo de vida, para que empieces a construir con ese ser tan maravilloso, un montón de historias increíbles. ¡Hasta pronto!